Bueno, vamos a pasar al apartado 2 del libro, las formas jurídicas de las empresas. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente antes de entrarnos en el tema es que lo que vamos a disponer son de diferentes opciones para constituir la empresa que nosotros queramos montar. En este caso, cada uno de vosotros irá sobre el negocio que está trabajando en el proyecto. Perfecto. Bueno, entonces, para poder elegir una de las opciones que la ley nos va a permitir, tenemos una serie de criterios que lo que van a hacer es que van a ir desechando opciones porque no van a cumplir, digamos, estos criterios que nosotros queremos que tenga nuestra empresa. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es cuántos socios vamos a ser, cuántos socios promotores, cuántos socios en el momento de la creación de la empresa. ¿Vale? El primer criterio sería número de socios. El segundo criterio es el capital que necesitamos aportar. En el libro lo llama como demandas económicas. ¿Vale? Cantidad de dinero que los socios tienen que poner para que la empresa empiece a funcionar. Imaginaros que una vez que ya hemos visto la localización y los mobiliarios que necesitáis, la maquinaria, pues ya vais estimando una serie de gastos y dices, uy, pues para poner en marcha a la empresa, por lo menos se necesitan 60.000 euros. Bueno, pues ese sería el capital a aportar. Después, también tenemos que tener en cuenta los recursos que necesitamos para el funcionamiento de la empresa. ¿Vale? Otro criterio también va a ser, y va a ser importante en el caso de que vosotros como promotores queráis ser los que mandan en la empresa, va a ser los criterios en la participación de la administración y la gestión de la empresa. ¿Vale? Va a haber algunas formas jurídicas que lo que hacen es blindar para que los socios trabajadores sean los que tomen las decisiones de las empresas y otras que no las blindan y, por lo tanto, aunque tú seas el socio promotor, si otra persona aporta más capital que tú, digamos, pues tendría mayor número de votos. Un criterio muy importante es la responsabilidad ante las deudas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa acumula pérdidas, puede ser que tengas que responder o bien con todo lo que tú posees, se dice que es con todo tu patrimonio, o bien que solamente responda la empresa con el patrimonio que la empresa posee. Es decir, si yo monto una empresa con una determinada forma jurídica y mi empresa da pérdidas, puede ser que tenga que responder con todo lo que posee la empresa, pero además tenga que responder ante las deudas con todo lo que yo posea. Otra forma jurídica, sin embargo, va a permitir limitar este riesgo, esta responsabilidad, y solamente va a responder la empresa con lo que la empresa posea. Estando todos mis bienes y todo mi patrimonio, pues con seguridad hace que no va a responder del riesgo de la empresa. Va a ser la responsabilidad ante las deudas sociales. También hay gente que determina la elección en base a los requisitos y los trámites que hay que llevar para la constitución y puesta en marcha de una empresa. Hay gente que por no hacer mogollón de papeleo y las distintas fases que hay que hacer ante los distintos organismos, pues hay gente que prefiere poner en marcha rápidamente a la empresa y entonces va a elegir formas jurídicas que son mucho más dinámicas, que llevan prácticamente ningún trámite de constitución o unos trámites mínimos y que te permiten poner la empresa en marcha de un día para otro. Son los requisitos y trámites de constitución. Otro criterio que también se tiene en cuenta cuando se elige una forma jurídica es el tipo de tributación, el tipo de impuestos que se paga. Algunas formas jurídicas van a permitir pagar el IRPF, que es el impuesto de las personas físicas, y otros, sin embargo, van a tener que pagar a través de lo que se llama el impuesto de sociedades. Este impuesto de sociedades lo que hace es que fija un porcentaje sobre los beneficios, un porcentaje fijo. También hay otras en los tipos de tributación que tienen más subvenciones o tienen deducciones a la hora de pagar estos impuestos. Es algo que llamamos el tipo de tributación. ¿Cómo nos afectan los impuestos según la forma jurídica que elijamos? Y, por último, vamos a poner otro criterio, que es cómo se reparten los beneficios entre los socios. Va a haber empresas que van a ir en función al dinero que cada socio haya puesto, y, sin embargo, otras, pues se pueden decidir que el reparto se haga de otra forma. Por ejemplo, a partes iguales entre los socios, o teniendo en cuenta los socios que trabajan en la empresa y los que no. Es decir, que se pueda modular el reparto de los beneficios. Por lo tanto, habrá algunas que irá en función al capital que cada uno haya puesto, al dinero que cada socio ponga, y otra que nos permitirá establecer diferentes criterios de reparto de los beneficios. Bueno, pues más adelante veremos que todas las opciones que tenemos, o todas las formas jurídicas, tienen sus beneficios y sus perjuicios, ¿vale? Sus pros y sus contras. Y que lo que vamos a tener que hacer antes de elegir, pues es sopesar o contrastar los beneficios y los perjuicios que conlleva cada forma jurídica a la hora de poder elegirla.